En esta instalación de baños de última generación con cerámica vamos a empezar con un piso completamente rebajado. Hemos decidido crear una ducha sin reborde, instalando Kerdiline a la entrada del área de la ducha. Desde el soporte para la cerámica y hasta los elementos de construcción, la imperialización y los diferentes desagües y perfiles, Sluter Systems ofrece todo lo necesario para este baño. Sluter Kerdibord es el sustrato ideal para la instalación de cerámica. Muchos sustratos en los edificios nuevos y las rehabilitaciones no son adecuados para la colocación de baldosas, sobre todo en zonas con mucha humedad. Kerdibord es ligero por lo que es fácil de colocar y sujetar durante la instalación. En este caso, instalamos Kerdibord de media pulgada sobre una estructura de madera. Sluter Kerdibord puede ser instalado de modo vertical u horizontal sobre estructuras de madera o metal utilizando tornillos y las correspondientes arandelas. Los tornillos pueden ser situados entre dos paneles adyacentes, de modo que las arandelas abarquen los cantos de los dos paneles. Con Kerdibord, el sustrato para la cerámica y la imperialización son instalados al mismo tiempo. Así, el instalador tiene el control completo sobre su proyecto. Ahora que hemos fijado el panel Kerdibord a la estructura de madera, vamos a crear una partición. La construcción de estas paredes con ladrillos o estructuras de madera con placas de revestimiento, consume mucho tiempo y requiere una preparación adicional antes de poder colocar la cerámica. Vamos a utilizar Kerdibord como un elemento de construcción y sin ningún tipo de estructura crearemos un muro de separación con Kerdibord y los accesorios relacionados. Estamos fijando los perfiles Kerdibord ZB a la pared y el techo para proporcionar estabilidad lateral para la pared de separación. Se aplica cemento cola a los paneles Kerdibord y se insertan en el perfil en forma de U fijado previamente a la pared del fondo. El cemento cola permite nivelar los paneles en caso necesario. Continuamos con este proceso utilizando el cemento cola entre los paneles para estabilizar las conexiones. Las particiones terminadas al aire se pueden estabilizar y rematar adicionalmente con el perfil Kerdibord ZB. Ahora que Kerdibord ha sido instalado en las paredes, necesitamos completar la preparación del substrato imprimibilizando con Kerdiband y los manguitos Kerdisheel. Para asegurar que se logra una instalación completamente impermeable y hermética al vapor, los manguitos Kerdisheel se deben colocar en la entrada del cabezal de ducha y la válvula mezcladora utilizando cemento cola no modificado. Sluter Kerdiband se debe aplicar en todas las juntas y arandelas utilizando cemento cola no modificado. Las paredes son ahora impermeables, herméticas al vapor y listas para ser recubiertas con cerámica. Las paredes ahora son completamente impermeables en nuestro baño. El siguiente paso es crear un banco usando Sluter Kerdibord como material de construcción. Kerdibord se puede utilizar para crear de manera rápida y sencilla bancos de ducha planos, nivelados e impermeables. El cemento cola permite la nivelación del panel. Muchos de los materiales comúnmente utilizados para construir bancos, tales como la madera y los paneles de yeso, son sensibles a la humedad y requieren una preparación adicional antes de colocar cerámica. De lo contrario, pueden surgir problemas como la deformación, torsión, las fugas y aparición de moho. Dado que el banco está construido con Kerdibord, el único paso que se requiere antes de poder comenzar la instalación de la cerámica es impermeabilizar las juntas y esquinas. Las esquinas son impermeabilizadas con los ángulos prefabricados Kerdibord. Kerdiband se debe instalar en las juntas del banco con cemento cola no modificado. Muchos propietarios prefieren que no haya reborde al entrar en la ducha, ya sea por fines de diseño o por necesidad, como una ducha de acceso fácil. El uso del desagüe Kerdiline y el panel de una sola pendiente hacen que esto sea fácil de conseguir. El panel de ducha con pendiente Sluter Kerdi Shower LS incorpora la lámina Sluter Kerdi para su impermeabilización y está específicamente diseñado para combinar con Sluter Kerdiline. El panel está disponible para una instalación del desagüe centrada o en un extremo. El panel se corta de manera sencilla y se instala utilizando cemento cola. El uso del panel elimina la necesidad delantero y la posterior impermeabilización. Dado que el panel Kerdi Shower LS ya está cubierto de Kerdi, el siguiente paso es impermeabilizar las conexiones entre el panel y las paredes. Las esquinas son impermeabilizadas con los ángulos prefabricados Kerdi Kerek. Las conexiones entre el suelo y la pared se realizan usando Kerdiband y cemento cola no modificado. Kerdiline es un desahogo lineal de baja altura diseñado para sistemas de impermeabilización adheridos. Puede ser instalado en la pared o en el centro de duchas, baños de vapor, zonas húmedas y otras aplicaciones que requieran impermeabilización y drenaje. Kerdiline dispone de varios modelos de rejillas, incluyendo la posibilidad de instalar cerámica, haciendo la rejilla invisible con el recubrimiento. En este caso, estamos instalando el desagüe a la entrada de la ducha. El piso puede estar inclinado en una sola dirección hacia Kerdiline, permitiendo el uso de baldosas de gran formato y la oportunidad de crear diseños únicos. Con el desagüe en la entrada de la ducha, evitaremos recrecer el suelo de la zona de secado. La canaleta del desagüe incluye de fábrica el manguito Sluter Kerdiline, que completará la impermeabilización entre la zona de ducha y la zona de secado. Ahora que tenemos instalado el panel y ha sido impermeabilizado, necesitamos elevar el piso con el fin de alcanzar el nivel del desagüe y conseguir una ducha sin barreras. Vamos a utilizar placas de contrachapado de 3 cuartos de pulgada y DITRA XL para elevar el piso a la altura del desagüe. Sluter DITRA es una membrana de desacoplamiento que está diseñada para permitir la instalación de baldosas de cerámica y piedra natural sobre cualquier substrato plano y estable. Sluter DITRA no solo ofrece desacoplamiento, sino también impermeabilización. Esto es esencial en aplicaciones tales como un cuarto de baño sin barreras, donde se puede esperar humedad fuera de la zona de ducha. Ahora el piso queda a nivel con la canal de desagüe y estamos preparados para completar la impermeabilización. El paso final para asegurar que tanto la zona húmeda y la zona de secado son completamente impermeables es instalar KERDI-BAND en las juntas de la membrana DITRA. También se debe instalar el manguito integrado de KERDI-LINE. Se puede impermeabilizar la lámina DITRA con el mínimo esfuerzo. Al completar la instalación del manguito Sluter KERDI integrado en la canal, la zona húmeda y la zona de secado están completamente selladas. Dado que la membrana es impermeable, el único paso que se requiere es impermeabilizar la lámina DITRA en las juntas y entregas suelo-pared con KERDI-BAND. El baño es ahora completamente impermeable, hermético al vapor y listo para ser recubierto con cerámica. Con los nuevos formatos y tendencias en las baldosas, muchas veces las piezas especiales tales como cantos redondeados o embocel pueden limitar las opciones de diseño. El uso de perfiles Sluter para rematar la instalación de cerámica incrementa las opciones de diseño, ya que los perfiles se pueden combinar con cualquier baldosa. En el perímetro estamos utilizando Dilex EKE. El perfil se instala junto con la baldosa usando cemento cola para anclar el perfil en la instalación. Sluter Dilex EKE previene la penetración del agua en la superficie y presenta una hendidura para ocultar los cantos cortados de la cerámica. Dilex EKE proporciona una junta recta, uniforme y discreta en las esquinas interiores, eliminando así el uso de sellante. Como perfil decorativo de remate, utilizamos Sluter Jolly. El perfil proporciona un remate limpio y recto una vez instalado. A pesar de que las baldosas son extremadamente duraderas, los cantos son vulnerables a melladuras y roturas si se dejan desprotegidos. Los perfiles Sluter están diseñados para crear una instalación duradera, proporcionando protección para los cantos de las baldosas y están disponibles en una gran variedad de materiales, acabados y colores. El baño de última generación les ofrece infinitas posibilidades de diseño, que hasta ahora han sido un reto a lograr con los materiales de construcción convencionales. El enfoque integral de Sluter Systems sobre el baño sin barreras permite un ambiente ideal para instalar cerámica y crear un baño completamente impermeable y resistente al vapor. ¡Gracias! ¡Gracias!